Paso medio vacío y crónica de una muerte anunciada. Es la opinión y denominación de las probabilidades entre la llegada y no de la Sisi al país. Según la diputada Fátima Mena, quien hace un análisis sobre lo dicho por el gobierno y lo que espera la población. Una percepción que deambula entre la esperanza y la decepción hacia la administración de Iris y Omar a Castro Sarmiento. Yo lo miro con preocupación. Usted sabe que yo soy una optimista. Yo siempre digo, bueno, yo tengo que ver el vaso medio lleno. Yo lo voy a hacer con franquenza o yo lo miro medio vacío. Porque yo lo que miro cada vez son más largas, más demoras. Después de esa misión exploratoria va a traer una serie de recomendaciones. Hablan de reformas constitucionales. En Guatemala, ¿para Sisi hubo reforma constitucional? No. ¿Para Maxi tuvimos reforma constitucional? No. No pueden conseguir ni 65 votos en el Congreso. Me van a decir que van a conseguir 86. Podría ser incluso crónica de una muerte anunciada Sisi en insistiendo en temas que lo único que generan son demoras para poder cumplir con la instalación de la Sisi en Honduras. Este dirigente político recuerda que al cierre del primer periodo de la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado como presidente de Honduras, no pasaron más de 10 meses sin que antes se instalara la Maxi. Misión que presentó más de 14 casos de corrupción y que no ocupó tanto protocolo, según explican. Aquí quedó plenamente establecido que las dudas sobre la avenida de la Sisi son una realidad. Para la sociedad civil en este momento, la Sisi no llega al país. Llegamos al extremo de escuchar este día, por ejemplo, a la diputada Fátima Amena, que establece que en los tiempos de Juan Orlando la Maxi se instaló en nueve meses, en una situación de convulsión social muy fuerte en las calles. Y ahora que no se tiene esa convulsión social, en 15 meses no se ha logrado ni siquiera llegar a la mitad de las negociaciones para establecer una Sisi. La llegada de la Sisi a Honduras es segura, dice el Ejecutivo, y recuerda que la reconstrucción del Estado de Derecho y el trabajo de la Sisi tendrá que ver con los nuevos fiscales del Ministerio Público. En este país ya logramos elecciones a finales de 2021, elecciones mínimamente libres de las que salió electa la presidenta Xiomara Castro y su gobierno. Después tuvimos la conformación también del Congreso. Después tuvimos una elección inédita, histórica, transparente, pública de la nueva Corte Suprema de Justicia, que es la cúpula del Poder Judicial. Ahora falta seguir reformándose el Poder Judicial hasta sus raíces. Y como tú bien señalas, el próximo paso en la reconstrucción del Estado de Derecho tiene que ver con la elección de un nuevo fiscal y un nuevo fiscal general adjunto. Después de lo anunciado por las Naciones Unidas y el mismo gobierno de Honduras, la instalación de la Sisi es una esperanza, pero no palpable o tangible. Habrá que esperar el cierre del segundo trimestre del año 2023 y las condiciones que se van a establecer bajo la coordinación o dirección en su momento de Rixi Moncada como ministra de Finanzas y del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Con las imágenes de Gerson López y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúmiga. Gracias.